¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo y es que quiero platicarles algo que se ha generado en temas de economía, ya que sin duda la inflación sigue afectando no solo a México sino al mundo entero en general, esto debido a la pandemia y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo se teme de la presencia del billete de 2 mil pesos ante esta situación en nuestro país y es que la inflación es un factor que afecta a todo el mundo en estos momentos, especialmente a países con una economía poco estable. Constituye en el alza generalizada de los precios de servicios o productos y de la mano conlleva una reducción del valor del dinero y un menor poder adquisitivo de las familias. Por ello el organismo encargado de regular la inflación de nuestro país es el Banco de México, el Banxico, pues en la constitución se establece que debe procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La tasa de inflación se elevó en junio pasado al ubicarse en 7.99% su mayor nivel desde enero del 2001. Así lo informó el pasado jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, lo que tiene alejado de sus objetivos al Banxico. El fenómeno de la inflación sigue afectando al mundo debido, como ya les dije, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además se agrava más por la situación de la pandemia, lo que ha ocasionado que los precios se eleven y que cada vez menos se pueda adquirir ciertas cosas con una misma cantidad de dinero que en años anteriores. Por ende, circula el rumor de la emisión de un billete en México, esta vez de 2.000 pesos, en redes sociales y medios periodísticos formales. Sin embargo, de acuerdo al último informe de la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, informó que se ha elevado la demanda de billetes de 1.000 pesos. Las denominaciones de 200 y 500 pesos se mantiene alta en su demanda. Hasta el momento, el billete de 1.000 pesos es el de mayor denominación en el país y, de acuerdo a medios periodísticos, su valor adquisitivo se ha perdido en un 56% debido a la inflación de la última década. ¿Pero qué posibilidades hay de un nuevo billete? Ante lo anterior, Banxico admitió la posibilidad de que se emita un nuevo billete, que vendrá siendo el de 2.000 pesos. Agregó que esto no sería a corto plazo, que solo era una opción para las necesidades de los usuarios en caso de que sea necesario. El Banco de México ha tomado muy en serio esto, por lo que ya tiene un diseño posible del billete de 2.000 pesos. Se contempla mostrar un México contemporáneo y contar con personajes como Octavio Paz y Rosario Castellanos. Al reverso, se busca plasmar un ecosistema de selva como también un paisaje agavero y un murciélago maguillero. Banxico no ha emitido una fecha de emisión del billete. Ante el panorama de incertidumbre en el mundo y en nuestro país, de acuerdo a lo señalado por la titular del Banco de México, aún no hay fecha establecida para que los billetes de 2.000 pesos comiencen a ser fabricados y distribuidos. Pese a los rumores desde el año pasado, la titular de Banxico declaró que solo se emitirá si se considera que es necesario para la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dijo la funcionaria. Ahí tiene usted esta información, la emisión de un billete de 2.000 pesos para generar estabilidad en esta nueva inflación y para que los usuarios nos sintamos que tenemos ese billete de 2.000 pesos y que nos va a rendir más el dinero ante el alza de precios que es a nivel internacional. Aún debe estar en la memoria de todos nosotros cuando nuestra moneda le eliminaron algunos ceros. Si lo recuerda, fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortar. Este es otro tema, es un nuevo billete que sale precisamente cuando la inflación está durísima en nuestro país y el resto del mundo. Soy José de los Santos, gracias por el poder de su atención. Y como siempre les digo, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.